¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenida a vuestro canal Yesenitita Bueno pues en esta ocasión como veis os traigo un nuevo look ¿Vale? Es un look muy sencillito de hacer No tiene nada de otro mundo y es muy rapidito Y bueno como veis es muy potente Ya que lleva los labios un color muy muy llamativo Y por eso pues en los ojos no los he cargado ¿Vale? Un look como quien dice con un poquito de glamour Porque he estado viendo así más o menos look de este estilo Y todos los que llevan los labios muy potentes Así pues llevan los ojitos más claros Así que nada espero que os guste el look Que os quedéis a ver el tutorial y os dejo con él Os mando mucho mucho beso ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!